Por fin Navidad, mi época favorita del año. Esta vez, acertaré con todo el mundo. Este reloj se lo voy a regalar a mi amigo Albert. Y es que juntos nos lo pasamos tan bien que ojalá se parara el tiempo. A mí si me preguntaran qué regalo me gustaría que me hicieran... Sin dudar, diría que un billete para viajar por todo el mundo. Hay tantos sitios que quiero conocer. Y a mi hermano le voy a regalar este equipol, que es lo más. Y aquí podrá guardar toda su música. Tengo muchas ganas de ver qué cara pone. Mis hermanos son muy importantes para mí. Así que quiero hacerles un regalo que siempre se lo recuerde. Y este es para mi hermana pequeña Gabriela, que sé que le va a encantar. Nunca me equivoco con los regalos de mis hermanos. Y yo tampoco conmigo. Por ejemplo, nunca me regalaría nada que tenga que ver con payasos. Odio los payasos. Los odio. Esto es para mi amiga Andrea, que le gusta todo lo que brilla y seguro que le parece súper mono y súper especial. Y este cinturón es para mi amiga Inés, que es la más fashion y siempre se pone cosas así y creo que encaja un montón con ella. Y estas gafas son para mi amiga Clau, para que se las ponga nuestra próxima escapada, que ya os digo yo que vamos a hacer de todo menos deporte. Y hablando de ropa de deporte, ya la ropa que me han regalado no sé ni dónde está. Creo que buscarla ya debería contar como ejercicio. Todavía me quedan un montón de regalos que envolver. Tengo que darme prisa porque van a venir ya. Y por cierto, que tengáis feliz Navidad. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!